Reptulum llega para que pases menos tiempo en las paradas. Permite un traslado más directo dentro del Gran San Juan y hacia los departamentos aledaños, así como el desarrollo turístico, social y cultural de la zona sur de la provincia. Los colectivos que circulan por y hacia los departamentos de Rawson, Posito y Sarmiento estarán identificados con el color amarillo. Los números de las líneas irán del 200 al 266. Por Rawson circularán 23 líneas. Por Posito 18 líneas. Y por Sarmiento 7 líneas. Por la zona sur circularán además 3 líneas de color celeste y una línea de color rosado. Más información en www.reptulum.gov.ar Reptulum. Llega donde querés. Reptulum.